Hola que tal jóvenes, yo soy Pandrez y esta maravilla es Tips Tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre la herramienta de clonar, que es bastante útil ya que permite duplicar o como dice la palabra clonar un espacio de la imagen existente y llevarle a otro punto, lo cual nos ayuda bastante para corregir imperfecciones en las imágenes. Bien, entre las cosas que vamos a aprender de esta herramienta está obviamente qué es el tapón de clonar, vamos a ver cómo se utiliza, ver cuáles son los atajos de teclado que nos facilitan nuestro trabajo, también vamos a verlo paso a paso cómo funciona y una de las cosas que es bastante importante es aprender a fijarlo sin importar las veces que des clic siempre se mantenga en el mismo lugar. Igual vamos a definir varios tampones, les comento que vale utilizar hasta 5 al mismo tiempo y obviamente vamos a ver cómo cambiar el diámetro y la dureza del tampón. Y por último vamos a ver cómo utilizar el tampón de clonar ya sea sólo en una capa o utilizando todas las capas que se encuentren existentes. Esa sería la maravilla, he decidido dedicar este espacio a estas herramientas, darles esos tips, esos extras, de que lo básico, lo principal que sí vamos a ver es la funcionalidad de clonar o duplicar, pero además como les iba comentando tenemos estos extras, estos tips que nos ayudan bastante. entonces vamos allá, bueno seguimos aquí pero vamos allá me refería a que vamos a evitar en photoshop. Una vez que estamos en photoshop vamos a ver en el lado izquierdo del programa encontramos este icono de aquí que parece un peón o un sello, que tendrá esa forma, así es como un peón, veamos aquí herramienta tampón de clonar bueno ya sabemos ahora por qué en esa forma es el tampón de clonar, entonces lo seleccionamos y automáticamente accedemos a la herramienta, en la parte superior nos van a abrir varias opciones, otra cosa que es importante aquí es fijarnos que el atajo de teclado es la letra S, entonces si nos encontramos en nuestra herramienta original y con sólo pulsar la tecla S ya accedimos al tampón de clonar, lo cual es algo muy rápido y útil, así que desde ahora vamos a utilizar la letra S para acceder al mismo, entonces lo primero es que ya viene configurado por defecto, tal cual como está, ya funciona muy bien, posiblemente esto que dice aquí alineado lo tengan activado, así que lo voy a activar de igual manera y esta vez tal cual es la configuración por defecto, muy bien con alt y el scroll hago zoom y la finalidad del tampón de clonar es duplicar un área de la foto existente y llevarlo a otro punto, entonces aquí podemos ver que tenemos varias flores y tal cual como viene la herramienta, si damos clic derecho podemos jugar con el tamaño y con la durez, yo recomiendo cuando se clone una dureza al 0%, vemos un tamaño que nos parezca conveniente y ahora vamos a pulsar la tecla Alt y ven que se hace como una mira, un tiro al blanco, con Alt se hace esa mira y al pulsar la tecla Alt nos indica donde va a ser nuestro punto de clonado, nuestro punto de inicio, entonces esta vez vamos a llevar las flores amarillas al lado derecho, así que doy Alt y cojo mi punto de inicio, suelto Alt y ahora pueden ver que en la previsualización nos muestra el punto que elegimos que son las flores amarillas y al hacer clic automáticamente se está duplicando ese lugar, pueden notar en la izquierda o en el punto original que hay como una cruz y es de donde se está copiando la información, eso es nuestra guía para saber qué partes estamos copiando y es bastante fácil de usar esta herramienta, como pueden ver eso es lo que hace básicamente, de igual manera queremos seguir clonando y basta con dar clic y seguir añadiendo las partes que nos parezcan conveniente hasta tener un efecto deseado, eso es básicamente la funcionalidad inicial, ahora el siguiente paso aquí es entender que se puede muestrear o clonar o duplicar solo trabajando en la capa actual o en varias, aquí en la parte superior derecha pueden ver que dice muestra y nos permite utilizar todas las capas actuales inferiores y capa actual y como indica el término es bastante simple, me voy a ir a otra imagen de acá y la voy a ir a otra imagen de acá y la voy a arrastrar y la voy a traer acá y si yo tengo esta imagen aquí, selecciono mi imagen original S para el tampón de clonar y en este caso voy a elegir clonar todas alt y escojo el punto de inicio y como pueden ver ahora me está copiando la información de la capa superior y basta con cambiar a capa actual y si yo doy clic con alt y clic de mi punto de inicio pueden ver que lo que se está copiando no es la capa frontal sino la capa original que tenía este marco de una ventana, entonces esto es bastante fácil y simple de usar, entonces generalmente aquí ya depende de su configuración, aquí es bastante fácil de usar, el siguiente punto aquí en la herramienta importante es alineado, esto nos sirve para fijar el punto de inicio, veamos en esta nueva imagen, voy a dar control J para duplicar la capa y voy a seleccionar esta flor de aquí como mi punto de origen con alt y clic, como pueden ver me duplica, cuando está alineado no importa si dejo de dar clic y me coloco en cualquier otro sector pueden ver que siempre me va a tomar el mismo punto de origen, así pues si es que queda alguna parte incompleta, control Z, es que deje a medias esa parte duplicada, puedo seguir desde otro punto, como ven lo copia exactamente del punto original, ahora si lo que nosotros queremos es que siempre inicie con esta flor esquinera, porque empiezo aquí, quisiera que acá también vayas a flor y ya no me funciona, y acá ya no me aparece, y eso es gracias a esta herramienta alineado, ahorita voy a mantener siempre el punto paralelo o igual, mientras que si ponemos alineado, perdón, desactivamos alineado, pueden ver que yo voy a fijar esta flor de aquí como mi punto inicial, y una vez que suelto el clic, si me vuelvo a colocar en cualquier parte, nuevamente me vuelvo a colocar ahí de inicio, pueden ver la cruz de guía como nos muestra lo que estamos planando, pero una vez que suelto el clic, nuevamente nos lleva al punto de inicio, y esto es bastante útil dependiendo la configuración que deseamos. bien con eso ya sabemos lo básico para la herramienta, y con eso la podemos usar bastante bien, posiblemente el tip sea esto de alineado, pero hay otras cosas interesantes, por ejemplo aquí tengo estas flores, y a mí me gustaría llevarles acá al lado izquierdo, como podemos ver estas flores de aquí están como invertidas, acá no quedaría muy bien, hagamos la prueba, doy clic aquí, intento llevarles para este lado de acá, y lo que va a pasar es que va a parecer que están al otro lado, están invertidas, no puedo tomar las de acá del fondo, porque en cambio están muy pequeñitas, y acá se va a ver raro, va a ver demasiado pequeñita, entonces ahí viene el primer tip que nos permite reflejar este objeto, o al clonar que por lo menos se invierta automáticamente, y para eso lo que necesitamos es irnos a ventana, y aquí nos permite origen de clonación, y aquí es donde entran los tips, vamos a ver que aquí nos da varias opciones, para nosotros poder invertir esta selección, o que se refleje, es tan fácil como dar clic en esta opción de aquí, ya que esta nos controla el ancho, y nosotros lo que queremos hacer es que, haga un flip del mismo, pues pueden ver que ahorita lo está clonando tipo espejo, y es exactamente lo que necesitamos, así que yo voy a seleccionar esta esquina de aquí, y voy a duplicar, por aquí todas esas flores, y como ven, ya nos ha agregado automáticamente, de forma de espejo, de igual manera, si se nos cerró esa ventana, aquí en el menú de clonar, igual podemos acceder, aquí dándole en el que yo creía que era un peón, pero ha sido un tampón, y se nos abre nuevamente esta herramienta, damos un flip en la parte inferior, esta vez nos va a quedar invertido verticalmente, con eso ya tenemos nuestro primer tip, que es darle el reflejo, vamos a ir a nuestro siguiente tip, y es algo que se usa en casi todas las herramientas de Photoshop, y es dar clic en control al y clic derecho, con esta maravilla, podemos ver que cambia un tono rojizo, y si yo arrastro a la derecha, se agranda mi herramienta, y si arrastro a la izquierda, se hace más pequeño, pero si voy para arriba, la dureza va al 0%, y para abajo, una dureza de 100%, y esto es bastante útil, ya que nos ahorra bastante tiempo, y es control al y clic derecho, ahora si podemos pasar a nuestro siguiente ejemplo, y es dirigirnos acá a las flores, bueno aquí también, aprovecho para decirles, cuando tú seleccionas clonar, puede ser de cualquier archivo de Photoshop, y yo selecciono aquí, quitemos estas cosas que están invertidas, y me voy a otra imagen, pueden ver como le trae automáticamente, y lo puedo llevar hacia otra imagen, sin necesidad de copiar la misma, y eso era un tipo interesante, tal vez no lo conocían, ahorita les comparto, aquí tenemos otro ejemplo, igual tengo este girasol aquí, pero yo quisiera que estén duplicando, pero que esté invertido, para que no se vea tan repetitivo, para eso nuevamente, vamos a nuestro origen de clonación, y elegimos esta maravilla, y todo lo que hacemos es, invertirlo y duplicarlo, y así podemos ir jugando, para que vaya acorde a nuestras necesidades, y nos facilite todo este proceso, bien, vamos a desactivar esta maravilla, y ahora vamos a jugar con lo que es el ángulo, ya sospecharán que, si yo duplico esto de aquí, todo lo que me va a hacer es rotarle, entonces yo quiero que me rote unos 45 grados, y ahora esa maravilla ya quedó, ya quedó rotado, 50%, es otra manera de ir jugando con esta herramienta, 80% ya le puso de cabeza, entonces, podemos ver que hay varias maneras, para conseguir nuestros objetivos, la mayoría de imágenes que yo he hecho, son de flores, capaz se pregunten ustedes, solo sirve para planar flores, y aquí también tenemos uno de ladrillos, para que vean que también se puede ir con ladrillos, y de igual manera, vamos a jugar, cambio S, para acceder a mi tampón, y jugaremos con alineado, ya que es más fácil de ver, y jugaremos con nuestra herramienta de origen de clonación, podemos ver que nos salen aquí varios peones, varios tampones, y simplemente que cada uno guarda un registro, entonces en el primero, yo quiero que me guarde esta esquinita de aquí, control al clic derecho, y yo pido que me guarde esta esquinita, en el segundo en cambio, yo voy a guardar esta esquinita de acá, en cambio tiene todo bien ordenado, entonces ahora, si me voy al tampón actual, podemos duplicar y llenar partes, todas las partes que necesitemos, y la llenando, ya que escogimos esa sección, pero ya no es necesario hacer aliclick, ya que solo seleccionando nuestro tampón original, podemos ir al espacio que dejamos para los huecos, entonces nos acomodamos, y aquí le hacemos un huequito, y eso es bastante útil, ya que así nos permite, de una manera más rápida, sin necesidad de hacer scroll, y alejarnos de la imagen, y jugando con los espacios que creamos convenientes, ahora le vamos a hacer aquí un huequito, y ya está hecho huequito, y esto nos facilita el trabajo, así pues podemos aquí formar alguna figura, con los huecos y el rellenado, ahora vamos a ir a la siguiente imagen, espero un momento, ahorita que dicen eso de la figura, me gustó la idea, y seguramente de sacar un tutorial, transformando esta pared de ladrillos, en no sé, alguna imagen de Mario Bros, o algo que sea de pixel art, ya que está muy interesante y llamativa la idea, de igual manera aprovecho para decirles que todas estas imágenes que van aquí, son descargadas de galerías gratuitas, como está un splash, como está pixabye, como está cover, y en fin, si desean ver más al respecto, aquí arriba les dejo un link que les llevará un vídeo con todos estos, estos maravillas de páginas, sigamos con los ejemplos, esta vez igual es jugar con el tampón de clonar, y recuerden que desactivamos alineado, y aquí igual voy a jugar con todos estos puntos de aquí, pero ahora voy a ir al punto 3, y voy a elegir el color verde, este de acá voy a elegir el color amarillo, y este de acá el color rojo, bien, aquí quiero ponerle un amarillo, controlarle y clic derecho para cambiar el tamaño, y ahí se nos fue de más, hay que tenerle un poco de cuidado, para que solo me duplique la parte amarillo, como ven mi pulso me traiciono, igual acá podemos ir a un rojo, y mi pulso me volvió a traicionar, pero la idea básicamente es apalancarnos de estas herramientas, para poder ir mejorando nuestra estructura, veamos que color era este, verde sí, bien, dejé los otros dos primeros, para que vean que esto mantiene la memoria incluso en capas separadas, y como ven aquí, se pueden traer los bloques, y darle tal vez un aspecto combinado, jugando solo con las imágenes, si ya tenemos de ahí un bloque, igual acá sucede exactamente lo mismo, estos serán en cambio un huequito, y estos son los rotos, como ven la herramienta funciona bastante bien, y aquí lo que más nos fallaría es la memoria, para recordarnos cual bloque era cual, veo que esto de tenerle la dureza, muy suave, le dejo un poco manchado, entonces clic derecho, y voy a aumentar la dureza a un 80%, ahora pueden ver que, y pues me va a traicionar otra vez, obviamente esto haciéndole a mayor detalle, les va a ir quedando cada vez mejor, y así podemos ir jugando con todo este tipo de posibilidades, sin necesidad de ir cambiando de imágenes, ya que todo tiene un registro grabado, ese era el tip que yo les quería dar, espero realmente que les sea de su utilidad, como pueden ver pueden hacer cosas muy llamativas e interesantes, ahora bien me dirán, el resto de cosas que está aquí que es, para qué sirven, obviamente no son tan importantes ni primordiales, lo que más se usa son estos elementos de acá arriba, ni siquiera este de aquí, ya que solo marca la posición del elemento, como pueden ver cada uno que fue seleccionado va cambiando, solo es el punto de origen, y acá abajo simplemente es la previsualización, por ejemplo, control al y clic derecho, miren como me da esta previsualización, por ejemplo este de aquí me muestra la previsualización del objeto copiado, si yo desactivo esta maravilla, pueden ver que no me muestra nada, pero al hacer clic, obviamente se va a copiar esa parte que seleccionamos, simplemente es el preview, de igual manera aquí nos dices que quieres que se vea más oscuro, si quieres que se vea invertido o como diferencia, esto solo es una manera de previsualizar, ya que al ustedes hacer clic pueden ver que se copia el original, entonces no es que se use mucho, igual acá invertir nos va a mostrar solo los colores invertidos, pero igual al hacer clic se va a copiar el original, así que es una herramienta que se use mucho, esto es más para la previsualización, entonces lo primordial es usar los otros de ahí, y esa es toda la magia, esa es toda la maravilla, veamos si no me he olvidado nada, ya está ya, con eso pueden estar listos para usarle a su totalidad el tampo, era otro ejemplo para ir duplicando, igual ese, y esta vez si voy a generar un nuevo punto, cambio la dureza, y este punto de aquí creo que lo voy a duplicar, y duplicamos de aquí, la parte de aquí que nos quedó mal, debemos sacarlo de otro punto, e ir duplicando hasta que nos sintamos a gusto con nuestro elemento, como ven es más práctica y error, hasta obtener lo que deseamos, y ahora dirán, y no funciona, y aparte de clonar en ladrillos, vale planar en algo más, pues claro que sí, parece que aquí el elemento de rotar se nota más, más mejor y menos peor, entonces si mi punto original es este de aquí, rotarle 45 grados, debemos ver como le cambia totalmente, y bien esa sería toda la magia, espero sea de su utilidad, si desean practicar con estas mismas imágenes, yo les voy a dejar el link, en la descripción del vídeo, para que puedan descargarlo, para comentarles, una forma de clonar más avanzada, ya que como pueden ver aquí, se distorsiona la perspectiva, esto lo vamos a ver en un vídeo adelante, porque no está aquí, literalmente en esta herramienta, hay que acceder desde otro espacio, por ejemplo, si me voy a mi herramienta de clonación, selecciono este punto, al cambiar la perspectiva, las piedras que están más cerca, son más grandes, y las que están atrás, obviamente van a ser más pequeñitas, y al yo querer llenar esos huecos de esos espacios, el tamaño se va a notar, por ende, ahí es otro tip, un poco más avanzado, que se accede desde otra parte de Photoshop, y por ende lo dejo para el siguiente vídeo, y si ustedes ya vienen del futuro, que si es su futuro, sería mi futuro, sería su presente, en fin, si es que ya está listo el vídeo, pues seguramente lo van a ver al final, o aquí arriba, el siguiente vídeo, y eso sería todo, si les gustó esta maravilla, pues, y desean recibir más de estos tips, por ahí hay un botoncito, suscribir, me parece que dice, y si les gustó este vídeo, pues, me ayudarían bastante, pues con un like, si no les gustó, pues, ya doy like, si les gustó ponen like, si no, pues no, y ahí pueden poner un like, y eso sería todo, toda la magia, así me despido, chau. ¡Gracias por ver el vídeo!